Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Alana era conocida como una influenciadora popular en las redes sociales. Sin embargo, recientemente tuvo una respuesta poco convencional a las críticas que circulan en las redes sociales. Alana dio una valiente respuesta a las críticas en las redes sociales al confesar abiertamente su amor por Khan. Yaman en su cuenta de Instagram. El joven fenómeno respondió a los comentarios críticos diciendo, sí, estoy enamorado de Khan Yaman y estoy orgulloso de ello. Respondió. Esta inesperada confesión generó gran sorpresa e interés en las redes sociales. La respuesta audaz y sincera de Alana llamó la atención de muchos y generó controversia. La declaración de Alana de su amor por Khan Yaman se convirtió en un tema muy comentado en las redes sociales. Muchos apreciaron el coraje y la sinceridad del joven influense, pero algunos argumentaron que no era apropiado compartir detalles tan personales. Como resultado, la confesión de Alana de su amor por Khan Yaman atrajo gran atención y controversia en las redes sociales. Este incidente reveló una vez más el poder de las redes sociales y los límites de la libertad de expresión personal. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.